Hola, para el azopado vamos a usar los siguientes ingredientes. Vamos a necesitar pollo, la cantidad que usted desee. También dos sopitas o caldo de pollo. Salsa de tomate. Ajo, ya previamente machacado. Yo lo tengo en ese envase ahí. Cebolla, la cantidad que usted desee. Le voy a echar cilantro seco. Pero si quiere se lo puede echar fresco. También un poco de pimentón. Orégano, como ya ves. Pimienta. También voy a usar un poco de vegetales. Y bueno, vamos a sofreír un poco la cebolla, el pimentón y apio. Y luego vamos a echar el arroz, pero primero vamos a sofreír estos ingredientes. Y luego también el pollo para después introducirle el arroz y sofreírlo todo junto. Y continuar con la explicación. Aquí ya estoy sofreiendo el pollo en conjunto con la cebolla, el pimentón y un poco de apio. Y ya es el momento en la cual le introduzco el arroz para sofreírlo también. Como ven, se me hace un poquito difícil con una sola mano, pero se hace lo que se puede. Bueno, le voy a echar los demás ingredientes. Y después que le ponga los demás ingredientes que le mostré anteriormente, también le pongo agua. Abundante agua. Aquí ya está hirviendo todo, punto de burbuja. Dejo todo hirviendo hasta que se ablande el arroz y todos los demás ingredientes estén listos también. Y aquí está ya casi listo. No hay que dejar de moverlo porque el arroz se puede pegar en el fondo. Ya ha tomado un poco de color con la salsa de tomate. Y ya vamos a apagarla. Listo. Aquí está mi asopado. Y voilà. Sabe riquísimo. Espero que se animen a prepararla y también que cuando la prueben les encante. Bye.